Nos olviden que estamos en el tema del Espíritu Santo, ayer lo gozamos tremendamente con una enseñanza hermano Héctor y ahora sin duda alguna el Señor nos va a hablar, el tiempo suyo, hermano. Dios les bendiga hermanos, estamos contentos, verdad, y agradecidos con el Señor por este día que los ha regalado. Estar acá es la bendición más grande que puede haber, amén. Amén, si es que los hemos gozado en la presencia del Señor y es un privilegio para mí, hermano, estar acá para llevar el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Si es que bienvenido cada uno de ustedes. Si es que póngase sobre sus pies y vamos a la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y su versículo 1. Gloria al Señor. Bienvenido a todos los amigos a la casa del Señor. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. Y es el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Puede sentarse. El tema, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y un tema, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que estaba Abraham en su tienda. Y Dios lo llamó, lo sacó de su tienda y lo llevó afuera. Y le enseñó que mirara hacia arriba. Y le dijo que contara las estrellas. Cosa difícil, ¿verdad? Cuando Dios vio que no se podía. Le dijo, así será tu descendencia. Pero estará cautiva. Estará en otro país que no es el de ellos. Pasa, hermano, el tiempo, porque Dios es fiel. Eso sí, téngalo por seguro. Quien miente, quien falla, quien hace cualquier cosa, somos nosotros. Pero Dios es fiel. Cielo y tierra pasará. Pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Se va a cumplir. Se está cumpliendo. Se ha cumplido. Y lo que falta, se va a cumplir. Entonces, nace Moisés. Sabemos el proceso. Pero estando en el monte Sinaí. Dios se le aparece. Y le dice. Que tiene que ir. A Egipto. A liberar al pueblo. A sacar al pueblo. Pero. Teniendo esa conversación. Moisés. Le dice. Pero. Si me preguntan. De parte. De quien. Voy. O quien me manda. Que les digo. Por primera vez. Aleluya. Dios revela su nombre. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Y le dice. Diles que vas. De parte de. Yo soy. El que soy. Aleluya. Dios. revela su nombre. Eso significa. Que él. Es eterno. Él existe. Por él mismo. Hay muchas preguntas. Pero a veces pocas respuestas. La Biblia calla. Dios existe. Dios es eterno. Dios es eterno. Pero se ha manifestado. Pero se ha manifestado a nosotros. Un día le preguntaremos. Y entenderemos. Gloria al Señor. Luego. Aparece. Génesis 1.1. Que dice que. Al principio. Creó Dios. Los cielos. En la tierra. Cuanto tiempo pasó. No lo sabemos. Pero que. La Biblia. Da referencia. Que hace. Seis mil años. Alrededor. Hablo el Padre. Con el Hijo. Con el Espíritu Santo. Y dijo. Hagamos. Al hombre. A nuestra imagen. Y semejanza. Ahí estaba el Espíritu Santo. Porque él es Dios. Amén. Ahí está. Entonces. Se presenta. Jehová el Padre. Desde. Adán. Tomando el control. Hasta. El nacimiento. De su Hijo amado. Jesucristo. Lo vemos a él. ¿Verdad? Amén. Amén. Vemos también. A Jesucristo. En toda. En todo. El antiguo testamento. Amén. Como el ángel. De Jehová. Amén. Así se conoce. Amén. Porque los ángeles. Comunes. Puede ser arcángel. Querubín. Serafín. Amén. Pero el ángel de Jehová. Sí. Recibe. Recibía. Adoración. Porque Jesús. El hijo de Jehová. También conocemos. Al Espíritu Santo. En la creación. Cuando se hizo todo. Lo vemos que venía. Sobre ciertas personas. Como los reyes. Los jueces. Sacerdotes. Profetas. Y algunas. Otras personas. Que. Dios. Daba la orden. Que vinieran. Entonces. Conocemos. Al Espíritu Santo. Pero. Uno de los profetas menores. Llamado. Joel. Profetiza. Y dice. Que. En los postreros tiempos. Se iba a derramar. Del espíritu. De Dios. Sobre toda. Calma. Sobre toda. Calma. Hablando. De. El pueblo de Israel. Y los gentiles. Que recibirían. A su hijo amado. Para obtener. El Espíritu Santo. Dios es fiel. Hay que aceptar. Hay que creer. En el Señor Jesucristo. Si leemos. Verdad. En el capítulo 19. Del libro de los hechos. Los discípulos. Que estaban ahí. Eran discípulos. De Juan. Ellos no habían. Recibido. Al Señor Jesucristo. Por hecho. No podían tener. Al Espíritu Santo. Pero cuando creyeron. En el Señor. Los apóstolos. Impusieron las manos. Y vino. El Espíritu Santo. Sobre ellos. Que bendición. Verdad. Que bendición. El Espíritu Santo. Toma hermanos. El control. Jesucristo. Desde su nacimiento. Hasta su ascensión. Alrededor de 33 años. Pero. En ese proceso. El Espíritu Santo. Estuvo. En todo. El ministerio. Del Señor Jesucristo. Cuando comenzó. Su ministerio. Entró. A la sinagoga. De ellos. Verdad. Como era de costumbre. Donde había. Un número. De 10. Judillos. Hacían. Una sinagoga. Porque acuérdense. Que ellos. No podían caminar. Más. Del tiro. De una piedra. Entonces. Ellos tenían ahí. Donde. Estar. Donde reunirse. Entonces. Jesús entra. Y. Comienza. Se le da el libro. El rollo. Del profeta. Isaías. Lucas 4. 16. En adelante. Y dice. Y comienza a leerlo. Y dijo. El Espíritu. Del Señor. Está. Sobre mí. Por cuanto. Me ha. Enviado. Para dar. Buenas. Nuevas. A los pobres. A los oprimidos. A sanar a los enfermos. A dar vista. A los ciegos. A liberar. Y a predicar. El año. Agradable. Del Señor. Hay hermanos. Diversidad. De dones. Hay cinco ministerios. Los ministerios. Son dados. Son dados. Por el Padre. Y por el Hijo. Pero. Los dones. Del Espíritu Santo. Son regalos. Del Espíritu Santo. Para la iglesia. Para nosotros. Para los que estamos aquí. Para caminar. Para la edificación. Del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces. Jesús hermanos. Tuvo. A plenitud. Todos los dones. Acá donde hemos leído. Hay. Enumerados. Nueve. Dones. ¿Verdad? Hemos aprendido. Estamos aprendiendo. Dios bendiga. A la iglesia. Amén. Y Dios bendiga. A todos los predicadores. Amén. Dios bendiga. A mi hermano Vicente. Con todo su. Su grupo de ministerio. Amén. Que están trabajando. En la obra del Señor. Amén. Y. Vale la pena hermanos. Decirlo. Eh. La iglesia. Cada día. Tiene que ir en aumento. Amén. Como. Como la luz de la gloria. Amén. Recuerde usted. Que la santificación. Se divide en dos partes. Que es. Absoluta. Amén. Y progresiva. Absoluta es que. Nosotros. Cuando. Aceptamos a Cristo. Fuimos apartados. Pero. Eso no quiere decir. Que no tenemos problemas. Hay errores. Hay dificultades. Y la progresiva es que. Cada día. Somos mejores. Amén. Cada día hermanos. Vamos siendo mejores. Aleluya. Eh. Ayer fue un día. Ahora es otro día. Y ahora. Seremos mejores. Amén. Amén. Vamos acercándolos. Para ser perfectos. Cuando será ese día. Cuando la trompeta suene. Y los muertos en Cristo. Resuciten primero. Amén. Y luego. Dijo Pablo. Los que hayamos quedado. Seamos transformados. En un abrir. Y cerrar de ojos. Entonces. Seremos como Él. Porque le veremos. Tal. Como Él es. El Espíritu Santo tomará. Ese control. Eh. Llevará a la iglesia. En los aires. Y luego hermanos. Haremos un pequeño. Receso. Y veremos. A Jesús. Venir. Y los encontraremos. Con Él. Tanto que el apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis. Dice. Y después de estas cosas. Fue llevado. En el Espíritu. Diciendo que la iglesia. Es llevada a los cielos. Y se abre una puerta. Y pasamos ahí. Siete años. Donde se darán. El tribunal de Cristo. No para ser. Juzgado. Sino para ser. Recompensado. Que bendición. Vean. Y yo quiero ver hermanos. Lo quiero ver a todos ustedes ahí. Que van a ser llamados. Con un nombre nuevo. Amén. Y pasarán. Y el Padre. Y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Entregarán. Eso que usted. Ha hecho. En esta tierra. Luego hermanos. Vienen. Las bodas. Que bendición. Vean. Lo que los espera. A nosotros. Es una bendición grande hermanos. Vale la pena. Servirle. Al Señor. Vale la pena. Hermanos. Estar. En una iglesia. Adorando. Y bendiciendo. El nombre del Señor. Quizás. Cansado. Quizás. Con problema. Pero pronto. El Señor. Jesucristo. Enjugará. Toda lágrima. Nada es permanente hermanos. Todo pasará. Sigamos adelante. Adorando. Entonces. Ya hermanos. Joel profetiza. Y dice. En los postreros. Tiempo. Vean. Exactamente. Se cumple. Esa profecía. Diez días. Después. De haberse ido. Al cielo. El Señor Jesús. Hay que tener paciencia hermanos. Eso es parte. De tener al Espíritu Santo. Eso es fruto del Espíritu Santo. Diez días. Allí en el aposento. Pasó un día. Dos días. Tres días. Quizás comenzó a irse a la gente. Según la historia. Eran más de quinientos. Pero al final. De los diez días. Solo había como ciento veinte. Amén. Y se oyó hermano. Un estruendo. El Espíritu Santo. Y vino. El Espíritu Santo. Y recibieron poder. La iglesia tiene poder hermano. La iglesia tiene poder. Y ese día exacto. Del Pentecostés. El Espíritu Santo. Nace. La iglesia del Señor. Nosotros no venimos de. De Constantino. Eso fue como en el siglo III hermano. Después de Cristo. No venimos del reformador Lutero. El alemán. Hay por el año 1500. Después de Cristo. Eso lo quieren hacer creer. ¿Verdad? Porque lo dicen protestantes. No. Nosotros estamos fundados. En la enseñanza. En la doctrina. De los apóstoles y profetas. Efesios 20. Fundada el día. Que te costeja hasta ahora. Así es que. Que bendición. ¿Verdad? Se han pasado procesos. Procesos. Pero Dios tiene el control. Pasados silencios. La iglesia ha sido perseguida. Si vemos hermanos. Como murieron. Los. Hombres de Dios. No es nada. Quizás. Lo que usted esté pasando. No es nada. Quizás. Lo que yo he pasado. Lo que hemos pasado. Porque. Al diablo. Le queda poco tiempo. Amén. Y desde que. La guerra hermanos. Reverdeció. 14 de mayo. De 1948. El diablo. Se ha levantado. Amén. Pero. El Espíritu Santo. Está con nosotros. Y vino para que. Desde ese instante. El Espíritu Santo. No se ha ido. El Espíritu Santo. Ha tomado el control. Y termina su. Ministerio. Lo que le han encomendado. Hasta que entregue a la iglesia. Si lo sentimos solos. Es por nuestra vida. Que llevamos. Es por nuestras actitudes. Porque le hemos dado lugar al diablo. Pero el Espíritu Santo. Está aquí. Amén. Y podemos sentirlo. Él no es malo como nosotros. Él no los desprecia. Cuando nosotros los acercamos. Él los extiende su mano. Y Él mora en nosotros. Morar es vivienda permanente. Él mora. Pero. Ayer aprendíamos. Como nosotros. Lo alejamos. Cuando los portamos mal. ¿Verdad? Y sabemos que los portamos mal. No hay cosa más rara. Y triste. Y difícil. Venir a la iglesia. Sabiendo que estamos mal. Con esto no le decimos que no venga. Sino que vengamos con un corazón humilde. Y Dios. Y el Espíritu Santo. A la cosa grande de nosotros. El Espíritu Santo tiene el control. Hace. Hace dos mil años. El Espíritu Santo. Él. Da. Regala. Dones. Entramos hermanos al mensaje. Gloria. Gloria al Señor. Hallamos. Hermanos como. Primer don. Dijimos. Hay infinidad. ¿Verdad? Pero acá se nombran nueve. El primer don. Vaya hermanos. Esté atento. Porque. A veces Satanás. Los roba la bendición. A veces andamos enfermos. Si es cierto. Hay que. A veces salir al baño. ¿Verdad? Pero si no hermanos. No salgamos por nada. Porque perdemos la bendición. Entendemos. A los. Padres de familia. Que traen niños. A veces hay que cambiarlos. Pero. ¿Sabe quién entiende más? Es Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. El Espíritu Santo. Escudriña. Todo. Él sabe lo que usted piensa. Cómo ha venido. A la iglesia. Con qué actitud ha venido. Con qué sacrificio ha venido. Con qué problemas ha venido. Y aquí hermanos. Los vamos nuevos. Porque. Aquí hay. Hay bendición. Aquí hermanos. No es una reunión cualquiera. Podríamos ir a otra. A oír grandes expositores. Otras cosas. Pero aquí hermanos. Venimos. A gozarlo. En la presencia del Señor. Adoramos. Bendecimos. Lloramos. Y lo comportamos. Y seguimos. Y seguimos hacia adelante. Dijo Pablo. No os embragueis. Con vino. En lo cual. Hay disolución. Amén. Sed llenos. Llenos. Del Espíritu Santo. Una orden imperativa. Sed llenos. Depende de nosotros. Amén. El Señor los selló. Cuando creímos. Fuimos bautizados. Pero la llenura. Está cuando nosotros. Nos acercamos a Él. En vez de estar hermanos. Hablando. Por teléfono. Orando al Señor. En vez de estar hermanos. Viendo otras cosas. Leyendo la Biblia. Y usted sabe. ¿Verdad? Lo que vive. Lo que vivimos. ¿Cómo vamos a tener bendición hermanos? Si andamos por otro lado. Amén. Sirviéndole al Señor. Acercándolos a Él. Dijimos hermanos. El primer don. Enumerado acá. Sabiduría. Sabiduría. Un regalo de Dios. ¿Qué sabiduría hermanos? Es conocimiento. Ese es el don de sabiduría. Conocimiento que se emplea en la vida. Para aconsejar. Tomar decisiones. En momentos difíciles. Da respuestas. En el momento exacto. Tiene sabiduría. Que nadie tiene. El que tiene el don de sabiduría. Tiene una sabiduría que nadie tiene. Y la gente se admira. Pero dice no. Ese no ha ido a la escuela. Ese no. Pero es un hombre sábio. Porque tiene ese don en su vida. Saber actuar en todas circunstancias. Hablar cuando hay que hablar. Y callar cuando hay que callar. Hay gente que habla cuando no tiene que hablar. Y calla cuando tiene que hablar. Ese es el don del Espíritu Santo. No todos. Lo podemos tener. Porque el Espíritu Santo. Sabe a quien darse. Amén. Por ejemplo. Hay un muchacho de 9, 10 años, 12 años. Que quiere aprender a manejar. Usted no le va a dar el carro que lo maneja. No verdad. Así es Dios con nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer es. Señor. Tú que me conoces. Dame don de él. Espíritu Santo. Yo quiero servir. Y el Espíritu Santo. Comienza a bendecir. Tenemos hermanos. El don de ciencia. El que tiene este don. Entiende a profundidad. La palabra de Dios. Le gusta aprender todos los días. Está siempre ahí aprendiendo. Está siempre ahí. Amén. Este. Porque quiere tener ese. Ese. Ese deseo. De conocer a Dios. Es. Un hombre. Cualquier cosa que se le presente. Puede. Dar un buen consejo y ayudar. ¿Se acuerdan de Daniel? Un hombre. Hermanos. Especializado en sueños. Era sabio Daniel. Más que todos. Diez veces más. A su alrededor. Hermanos. José. Ellos. El Espíritu Santo. Tenían. Les había dado ese don. Amén. Glor de Dios. José. ¿Verdad? Este. También hermanos. Esta. Esta. Este. El que tiene este don. Sabe. El Espíritu Santo. Le revela. Secretos. Por ejemplo. Los pastores. Conocen. La iglesia. El líder. Conocen. La iglesia. Y ve. Que se mueve. Que se está moviendo. Como. 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 Está la situación. El Espíritu Santo. Le revela cosas. Le da el sentir. De cosas futuras. Que pueden venir. Eliseo. El Espíritu Santo. Le revelaba. Todo lo que hablaban. Los sirios. Aleluya. El rey. Gloria a Dios. Ejército. Gloria a Dios. Generales y todo. Alabado Dios. Y él. Le decía. Al pueblo de Israel. Todas. Las maquinaciones. Que estaban planeando. Unos hermanos. Conocen. Las personas sinceras. Alegua. El que tiene este don. Cuando le dicen. Dios le bendiga. Amén pastor. Se conoce. No hay que tratarte. Engañar hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No tomarás. El nombre de Jehová. Tu Dios. Alabado Dios. Que quiere decir. Que cuando lo hacemos. Falsamente. Estamos pecando. Pero cuando le decimos. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Sea de todo corazón. Y esa bendición. Fluye. Que bendición. Hermano. Jesús. Como les. Tuvo todo. Él conoció a Natanael. Él conocía. Quizás por primera vez. Fue a Samaria. Y conoció. La vida de la Samaritán. Quizás nadie sabía. ¿Verdad? La vida. Pero el Señor sí lo conocía. Porque tenía el don de ciencia. Y le dijo. Cinco maridos. Las tenías. Y ahora el que tiene. No es tú. Él era hombre. Pero el Espíritu Santo. Estaba sobre él. Amén. El 3. Fe. El don de fe. Hermanos. Es diferente a la fe. A la fe que usted tiene. A la fe que yo tengo. A la fe salvadora. La fe en Dios. La fe en Jesucristo. El don de fe. Es espontáneo. Y viene. No siempre. El que tiene este don. Vamos a ver. Este. Un día hermanos. Josué. ¿Verdad? Estaba en la guerra. Gloría a Dios. Y. Josué. Iba. Venciendo. Pero ya estaba. Oscureciendo. Y ya en la noche. Hermanos. Ya nadie ve. No había la tecnología. Que hay ahorita. Hoy. Hoy ven bien hermanos. El que anda eso. Lo ve bien. Y uno no lo ve a él. Esa tecnología. ¿Verdad? Que hay ahorita. Que usan los. El ejército. Entonces. Josué hermanos. Él quería. Ganar la batalla. Y. Y vino hermanos. Ese don. Sobre él. Y se quedó viendo al sol. Y le dijo. Sol. Detente. Y tu luna. Y dice la Biblia. Que Jehová. Dios. Le escuchó. Y el sol se detuvo. Es un milagro hermanos. Lo importante. Que el sol siguió alumbrando. Como fue. No me pregunte. Lo que yo sé. Que el sol siguió alumbrando. Amén. Ese don de fe. Quizás usted lo tiene hermano. Despierta ese don. ¿Verdad? Que hay en usted. Y tiene miedo. Pero. Diga hermano. Esto así. Se hará. Y manténgase ahí. Y va a tocar. El corazón de Dios. Y dice. Ese es mi hijo. Así se hará. Cosa imposible hermano. Este. También. Vemos hermanos. A Pablo. Pablo entra. Y. Y hay hermanos. Ahí vean. Aquel hombre. El procónsul. Sergio Pablo. Y estaba el imágenes. El mago ahí. Entorpeciendo. Perturbando. Y no callaba hermano. Y Pablo se le queda viendo. Con la autoridad. Del Espíritu Santo. Y le dice. Quedará siempre. Por un tiempo. Y aquel hombre. Quedó ciego. Es. Es instantáneo hermano. Y sabe que pasó. Ese procónsul. Se convirtió a Cristo. Gloria al Señor. Es que. Hermanos. Una iglesia. Una iglesia que tiene los dones. Que tiene el Espíritu Santo. Crece cada día. Hay avivamiento. Hay. 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 ¿Verdad? Elías hermano. Elías se presenta. Y dice. Por mi palabra. Que no va a llover. Por tres años y medio. Y no llovió hermano. Exactamente a los tres años y medio. Elías. Oró. Y le dijo al siervo. Sube. Y mira que ves. Subía aquel hombre. No miraba nada. Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Y lo mandaba. No veo nada. Continúa. Ve a ver. Y elías hermano. De rodillas. A la séptima vez. Le dijo. Bueno. Yo veo una. Una nube. Como. La palma de la mano. De un hombre. Pequeñita hermano. Pequeñita. Y le dijo. Va a llover. Y le mandó a decir hermano. Acabo. Que se alistara. Que arreglara el carro. Porque iba a llover. Y llovió hermano. Eso es donde fue. Ese problema que tiene. No más problema. Se va a hacer así. Y manténgase ahí. Quizás puede pasar. Algo. Un tiempito. Pero. Así como usted cree. Así se hará. Así como usted ve. Así se hará. Nuestra. Nuestra vista hermano. Espiritual. Es bien importante. Lo que nosotros visualizamos. Lo que usted piensa y ve. Así se hará. Si ve cosas grandes. Cosas grandes. Dios le dará. Pero si ve. Es negativo. Hay gente negativa. Que da dolor de cabeza. Hablar con esta gente. Hay que orar por ello. Están viendo la bendición. Y dicen. No, no creo. No, 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 no. Y quiero. Que tremendo. ¿Verdad? Este. Vemos hermanos. También. Ahí. ¿Verdad? Estos dones. Tenemos. El don. De sanidad. Divina. Lo hemos visto hermanos. Nosotros no somos de ayer. Hemos visto como Dios. Ha obrado. Aleluya. Y la palabra de Dios. Hermanos. Es. Jurisprudencia. Lo que está escrito. Se mantiene. Alabado. No ha cambiado. Gloria a Dios. La palabra de Dios. No ha cambiado. La sanidad divina. Existe. Aleluya. Marcos. 16. 18. Dice. Y estas señales. Seguirán. A los que crean. Gloria al Señor. En mi nombre. Echarán fuera. Demonios. Comerán cosas mortíferas. Y no les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán las manos. Y los enfermos. Salvarán. Aleluya. Del libro de Santiago. 5. 5.14. Perdón. Dice. Que si alguno está enfermo. Entre nosotros. Llame a los ancianos. De la iglesia. Y ellos. Orarán. Por él. Si hubiese. Cometido pecado. Le será. Perdonado. O sea. La sanidad divina. Hermano. Existe. Aleluya. Está vigente. Alabado Dios. Porque hermanos. Gloria al Señor. Hay que entender. La soberanía de Dios. Porque a veces oramos. Y en vez de que se sale. Se muere. Buena pregunta. Vea. Alabado Dios. En la soberanía de Dios. Hay procesos. Que no entendemos. Hay procesos hermanos. Que así tienen que hacer. Porque somos soberbios. Y Dios prefiere tenerlo así. Porque se olvida de Dios. Y cuando estamos en problemas. Nos acercamos más a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Dependemos más de Dios. Nos acercamos más a Dios. Hay procesos que no entendemos. Pero hay que seguir orando. ¿Ven? Hay procesos que no se entienden. Y decimos. ¿Por qué Señor? Si yo. Desde mi juventud. Yo te sirvo. Yo. Te amo. Pero. Dios no puede decir. Y dice. Como le dijo a Pablo. Basta de mi gracia. Tres veces oró Pablo. No siguió orando. No. No. Tenía fe Pablo. No. No. Aleluya. Tenía el don de fe. No. Pero. A veces hermanos. Este. Un día íbamos. Un hermano. Me dijo que lo llevara. Y me dijo. Hermano. Estoy bien mal. Puede parar un momento. Y oramos al Señor. Amén. Buscamos hermanos. Donde. Estacionarnos. Oramos. El hombre. Se relajó. Predicó. El Señor lo usó. Oró con los enfermos. Y hubieron sanidades. Y el enfermo. Se da cuenta. Lo que es leer la Biblia. Aleluya. Alabado Dios. Así es Dios hermano. Así es Dios. Gloria a Dios. Así es Dios. ¿Verdad? Así es tú a Dios hermano. Milagros. Los milagros hermanos. Son los que van en contra. De todo. La naturaleza. Humana. Lo que nosotros podemos ver. La ciencia. El fuego quema hermano. Si. Pero aquellos hombres no los quemó. Y los calentaron siete veces. Y los que los tiraron. Solo hermanos. El vapor los mató. Sí. Y los pachillerones. Y aquellos hombres se paseaban ahí. Y aquella gente viene. Y pregunta. ¿Cuántos echaron? Tres o cuatro. Tres le dijeron. Quizás no miraba bien. ¿Verdad? Pero yo veo cuatro. ¿Sabe quién era hermano? Jesucristo. Esos son milagros hermano. Dios. Dios. Y preguntaba. ¿Qué es la diferencia de. De fe. De sanidad. Y de milagros. Hermanos. Sanidad. Sanidad. La fe es lo que usted cree. Es el regalo del Espíritu Santo. Para creer y hablar. Y decir. Así se hará. Y milagros. La Biblia hermanos. Está llena de. Está bordada de milagros. Usted es un milagro. Amén. La vida humana es un milagro. Estar aquí es un milagro. Usted no sabe cómo Satanás. Quiere destruirlo. Pero está acá. Y seguimos adelante. Porque quien. Quien tiene el control. De esta iglesia. No es el pastor. No es el liderazgo. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. La Biblia hermanos. Está bordada de milagros. ¿Sabe qué bordado? O sea. Algo que se teje. Y es. Bordado. Está lleno. Es un milagro. El fuego quema. Los animales hermanos. Destrozan. Matan. Después de que el hombre pecó. Los animales se volvieron salvajes. Pero en el milenio hermanos. Los animales volverán a ser como antes. El niño jugará con la serpiente. El. La oveja. El cabrito andará con el león. Increíble ¿verdad? Porque Dios hermanos. Tiene el control. Este. Hermanos. El mar se partió. El Espíritu Santo. Vino sobre la vida de María. Y engendró. Al Rey de Reyes. El Señor de Señor. Imposible hermanos. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Usted cuando la lea. Primeramente. Pedirle al Espíritu Santo. Que le ilumine. Porque si no. Al medio. A los 30 segundos. Ya va a estar dormido. Si hermanos. Atramaje. Es. Es terrible. Pero cuando usted le dice. Señor. Quiero. Aprenderte tu palabra. El día domingo. Se viene a la dominical. El día miércoles. Está ahí en las clases. Bíblicas. Los jueves. Los martes. En oración. Los viernes. En la célula. Alabanco el Señor. Aunque solo lo mismo hermanos. No lleguen. No me desanime. Hay que seguir adelante. Ni el líder llega. Si hermanos. Pero el Espíritu Santo. Ya está ahí. Amén. Y nos gozamos. En la presencia. Del Señor. Están bordados. Milagros. Milagros. Milagros maravillosos. Y. Aprendíamos hermanos. Es cierto. Esto creo que. Es algo nuevo. Pero. Yo pienso. Y. Soy hijo de Dios también. Así como. Los que estudian. La Biblia. A profundidad. Vea. Nosotros también. Pensamos. Vea. Y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Este. Cuando un. Un niño. Nace. Usted sabe lo que pasa. Verdad. En ese bien. De esa madre. Pero. Yo creo. No dice la Biblia. No hay referencia. Que. Así como fue engendrado. El Señor Jesucristo. Así fue su nacimiento también. Y cuando José. Conoció a su esposa. Era una biblia. Hay muchos comentarios. Pero es un milagro. O sea. Si lo vemos así. Es imposible. Quizás no me he expresado bien hermanos. Bueno. Yo creo que algunos me entendieron. Amén. Es un milagro todo hermano. Un milagro. Vamos hermanos. Al. Al don de profecía. Esto es bien delicado hermano. Sabe Dios que. Que tengo. Nervios y temor. Presentarme ante ustedes. Y trato de forzarme hermano. Lo más que puedo. Porque. Porque ese hermano. Que Dios ha bendecido a esta iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos ha llevado a un nivel grande. Si usted no lo ve. Porque. Gloria al Señor. No quiere ver. Aleluya. Vamos a orar hermano. Para que le. Como. Como al siervo. Vean el liceo. Que se le quite hermano. Solo los errores. Vemos a veces nosotros. Pero las cosas que Dios hace. No las vemos. Gloria al Señor. Las cosas que los hombres de Dios. Están haciendo. No las vemos. Aleluya. 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 Este. Su fuerza. Con todo hermano. Porque hay gente. En la multitud le gusta. No hermanos. Si una persona está ahí. Esa persona. Al lavado Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Solo ella está hoy. Gloria al Señor. Y el hombre predicando. Enseñando. ¿Verdad? Que ella se los quite eso a nosotros hermano. Hay que ser humilde. ¿Verdad? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. El don hermanos. De profecía. Es bien delicado hermanos. Crea lo que. Vamos a ver hermanos. Le he pedido al Señor. El último profeta. Nacido de mujer. Que conocemos. En la Biblia. El más grande. Fue Juan el Bautista. Dice la Biblia. ¿Por qué hermanos? El más grande. Porque todos desearon. Conocer al salvador del mundo. Y él tuvo el privilegio. De tomarlo. Y sumergirlo. En el río el portal. Que bendición. Él pudo verlo. Contemplar al salvador. Y ese que sea nuestro anhelo hermano. No le vemos. Pero le sentimos. Aleluya. Gloria al Dios. El potente. El potente. Él esté en este lugar. Gracias Señor. Alabado tu nombre Señor. El último. Profeta. Y la profeta hermanos. La que no miente. Todo este escrito acá. Aleluya. Gracias Señor. Gracias. Aquí está hermanos. Aquí está. Gracias. ¿Qué es el don hermanos de profecía? El don de profecía. Viene hermanos a la iglesia. Dado por el Espíritu Santo. Leamos. 14.3. De Corintios. Primera de Corintios. Dice así. Pero el que profetiza. Habla a los hombres. Para edificación. Una. Edificación. Exhortación. Y consolación. Amén. Aleluya. ¿Por qué hermanos. Es delicado. Porque. No. Puede. Ir. En contra. De la palabra. De Dios. Aleluya. Alabado Dios. Examinar la profecía. Oírlo todo. Y retenerlo. Y retenerlo bueno. Para qué es hermano. Qué es el don de profecía. El que. El que. El Espíritu Santo. Ha dado esto. Sea hermana. Sea varón. Sea joven. Él. Trae. Edificación. O sea. Edifica. Con lo que dice. No destruye. Me. Me contaba una hermana. Que habían llevado. Alguien. Y que había profetizado. Y después de eso. Pastor. Fue un problema. En la iglesia. Tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hermano. Me gusta. Que estén pendientes. El Espíritu Santo. Usando. ¿Verdad? La. La quinesia. Y todo. Dice. Cuando entró Jesús. Vea. Todos los que estaban ahí. Estaban puestos. Los ojos. En Jesús. Aleluya. Él estaba leyendo. Hay tanto que aprender hermano. A veces lo sentamos mal. Y uno entiende. Porque no hemos aprendido. Cuando alguien está hablando hermano. Y el otro está así. Es mala educación. Viene alguien. Y dice. Que es mal educado. No, no, no. No pone atención a esta gente. Vienen a otra cosa. Entonces. La profecía hermano. Es para edificación. Exhortación. Y consolación. El Espíritu Santo. Sabe. Lo que usted piensa. Lo que usted hace. Aleluya. Lo que usted ha hecho. Gloria a Dios. Y allá. Quizás viva. Lejos de acá. En un beijón. Allá. Pueda llegar. Un siervo del Señor. Y le va a decir. Sin andar preguntando. Aleluya. Porque hay gente. Que primero pregunta. Y he visto de eso. Yo hermano. Antes no había el teléfono. Y unos habían hablado. Para acá. Y se habían dado. Cuenta de unas cosas. En el culto. Le estaban profetizando. A la familia. Lo que había acontecido. Y la gente creyendo. No. Ya les habían contado. Por teléfono. Habían ido a San Miguel. Antes no había el teléfono. La gente. Para mí. Derman. No trate de imitar. Si usted desea. El Espíritu Santo. De dar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenga identidad. Usted es único. Hasta sus huellas. Son únicas. Todo es único. Pero cuando se imita. Se vuelve nada. Porque ya es copia. No es original. Denle gracias al Señor. Dios usa hermanos acá. Dios los bendice. Que bendición. Verá. Hermanos. Bueno. Ese es el don de profecía. Es. Es. Es una bendición hermanos. Viene. También hermanos. El. El siervo del Señor. Que tiene el don de. De profecía. Puede tener un sueño. Puede tener una visión. Y ve. El Espíritu Santo. Le muestra. O le puede hablar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Y le dice. Dile a. Hay gente hermanos. Que. Que profetizaba. Con el mal apodo. A alguien le dice. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo. Va a hacer eso? Casi todos teníamos. Males apodos. Y una vez. Un profeta. Dice. Dile el mal apodo. Mira. Fulano. El mal apodo. Pastor. Dice. Dice el Espíritu Santo. ¿Cómo cree hermano? Amén. Dice la gente. No hermanos. Dios habla por su nombre. Aleluya. Dios lo conoce. Gloria al Señor. Alabado Dios. Hay que aclararlo hermanos. Porque. Hay. Y. Y no ande llamando. Alabado Dios. Hay gente que. Que solo así se mantiene. Y hermanos. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo es Dios. No va a ser lo que nosotros digamos. No. Si no como Él quiere. Dice. Gloria a Dios. Gracias. Y le dice. Hermanos. Le llaman. Hable. Y comienzan a hablarle a ustedes. Ni oran. Solo. Solo. Solo le marquen. Que le. Más le da la clave. Comienza a decirle cosas. Poniendo. Eso no es. El Espíritu Santo hermano. Continúa. Hermanos. El don. El número siete. El descendimiento de espíritu. Alabado Dios. Tiene. Hermanos. El que posee este don. Es muy importante. Tiene la capacidad. De conocer al Espíritu Santo. Al Espíritu Satánico. Y al Espíritu Humano. Porque muchas veces hablamos nosotros. Pablo a veces decía. Digo yo. Se entiende. ¿Verdad? O sea. Lo que uno piensa y dice. Pero a veces. Hermanos. Uno puede. Ver. Que el Espíritu Santo. Está en esa persona. Hermanos. Y. Y. Y decirle. Lo que se mueve. Alabado Dios. Gloria al Señor. Estoy seguro hermano. Que la iglesia. Tiene los dones. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy. Alabado Dios. No hermano. El Espíritu Santo. No está con nosotros. Lo que pasa es que. A veces. ¿Verdad? Está ahí enterrado. Hay que. Hermanos. Hay que despertarlo. ¿Verdad? Está dormido. Entonces. Esta persona. Ve lo que se mueve. A veces hermanos. Cometemos errores. Nosotros. Un demonio. Sale. En el nombre. De Jesús. Con autoridad. ¿Verdad? Del que está. Echándolo fuera. Y hay gente. Que le quieren dar agua. Y aceite. ¿Cómo creen? ¿Ustedes traigan agua? Decía. Y llevaron una vez. Una garrafa de aceite. Lo bañaron todo. Y el demonio. No salió. Porque el demonio. Hay que saber. Que es lo que tiene. Hermanos. Lo que viene acá. Uno a veces. Yo no le recomiendo. Hermanos. Que ande viendo. Viendo muchos mensajes. Por internet. Porque a veces hermanos. Uno que. Que medio. Ha leído un poquito. Como que lo confunde. Pero uno dice. Algo tiene esto. Alabado Dios. Gloria al Señor. Algo tiene. Y estaba hermanos. Viendo un mensaje. A veces. Pone un mensaje a usted. Y lo deja ahí. Y lo deja ahí el teléfono. De repente. Viene otro. A continuación. Y oí un predicador hermano. Pero yo. Oyéndolo. No hermano. Era. Era pentecostal unido. Era de la fe en Jesús. Jesús. Reconoce. Reconoce. También hermanos. Se entiende. La persona. Siempre. Pensé esto. Y lo digo para la honra y la gloria del Señor. Que la persona que conoce. Que estudia la Biblia. Tiene. Ese. 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 Mateo 7.15. Alabado Dios. ¿Lo tiene? Vamos a ver. Al 23. Dice. Guardados de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son nuevos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo. El que me dice Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán. En aquel día Señor. Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos mucho milagro. Y entonces les declararé. Nunca los conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. El que tiene estos dones. Hermanos. Tiene la llenura del Espíritu Santo. Y tener la llenura del Espíritu Santo. Hay evidencia. Y tiene los frutos del Espíritu. También hay hermanos en su casa. Puede leer. Hermanos. Primera de Juan. 4.1.6. El 8 hermano. Hablar en lenguas. Es delicado hermano. Este. Hablar en lenguas. Hay diversos idiomas comunes. No aprendidos. Hay idiomas que se aprenden. Hay gente que habla hasta 7, 8, 10 idiomas. Se entiende esa capacidad. Pero el día del Pentecostés. Vino el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas. No eran lenguas angelicales. Era idioma. Porque se entendían unos con otros. Se podían hablar. Imagínate hablando con un chino. Con un alemán. Con un gringo hermano. Ahora lo dimos. Lleve. Lleve. Nada más. Lleve. 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 Este don hermanos. Lo capacita. Hay mucha gente. Misioneros. Que han entrado a lugares. Y ya han hablado. En el idioma. De esa gente. Pero. Hay hermanos. Lenguas espirituales. Angelicales. Primera de Corintios. Trece uno. Vamos ahí hermanos. Si yo hablase lenguas humanas. Y angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser. Como metal. Que resuena. O símbolo. Que retinque. Estas son lenguas. Angelicales. Ese es. Del cielo hermanos. Eso es especial. ¿Verdad? Pero. Hay lenguas hermanos. Que casi siempre dicen lo mismo. Hay institutos bíblicos. Que enseñan a hablar en lengua. Que bárbaro. Blafemos. Hermano. Eso es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que tenga. Para que tenga. Para que tenga idea. Entonces. Pero. Hermano. El que habla. Tiene que tener ese dominio. Y. Y hay mucho. ¿Verdad? Entonces. El 9. Ya va a terminar. El. Dios. También. El Espíritu Santo. Es maravilloso. Hay intérpretes. Y saben lo que. El que está hablando en lengua. Que es el que está queriendo decir. Porque. En el. El. En la. De Corintio. Había uno. Que estaba hablando en lengua. Pero estaba. Llamando. Anatema. A Jesús. Mucho cuidado. Alguien puede hablar en lengua. Y como no hay intérprete. Puede estar hablando. En contra. De Dios. Pero ahí. Ahí hermano. Esta iglesia. Tenía esos dones. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabía. Que el Señor hermano. Los ayudo. Así es que. Yo llego hasta acá. Dejo al hermano Pastor. Para que haga el llamado. Dios le bendiga. Adelante. Y sigamos aprendiendo. Del Señor.